¡Muy buenas chicos! Hoy por fin os puedo decir que estamos de vuelta otra vez en Clubes Pro, pero esta vez en FIFA 22. Como ya habréis visto algunos, he estado últimamente haciendo directos en YouTube, porque tenía que ir subiendo de media el personaje, pero ahora sí, estando en nivel 20 ya, me queda mucho para el 25, pero por fin podemos decir que van a volver los vídeos de los mejores jugadores que os podáis hacer en FIFA 22. Este vídeo es un poco más que nada informativo, para decir que voy a volver a dar de duro, a dar de caña a cuáles van a ser los mejores personajes que os podáis hacer, pero deciros básicamente un poco por encima, supongo la mayoría lo sabréis, pero bueno, las novedades que han incluido en este FIFA 22 y lo que cambia en Clubes Pro respecto a otros años. Como veis, lo primero que os he dicho es que este año cuesta muchísimo más conseguir los puntos de habilidad y por tanto poder hacerse personajes chetaos. No le vería el sentido sinceramente hacer un personaje de nivel 10, porque posiblemente vosotros tendríais mucho más nivel que yo y no iba a ser competitivo el personaje. Ahora pienso que ya en nivel 20 puede ser bastante competitivo y aquí veis que he necesitado yo, en mi caso particular, 300 partidos jugados para llegar al nivel 20, ¿vale? Veis que las estadísticas, bueno, pues yo que suelo ser medio centro para mí, son bastante buenas, pero he estado probando en diferentes posiciones, he estado jugando de delantero, he estado jugando de defensa, incluso de portero, he jugado algún partido, así que nada, os podré traer más o menos, ya lo he probado lo suficiente y ya os podré traer lo que para mí pueden ser los mejores personajes del clubes pro. Vamos con las novedades, sobre todo las mayores novedades que cambian respecto a otros cifras y respecto a otros clubes pro. La primera de ellas y la más grande es la de las ventajas, que aparte de tener este año 100 puntos de habilidad, ¿vale? No son 110 como otros años, este año son 100, vamos a aclararlo ahí, son 25 niveles en los que os van a dar en total, cuando lleguéis al nivel 25, 100 puntos de habilidad. Yo estoy en el nivel 20 y ahora mismo tengo 87 puntos. Y recalcar también que los niveles importantes son los exactos, por así decirlo, el 10, el 15, el 20, el 25, ahí es donde os van a dar gran parte de puntos de habilidad, ¿vale? Por ejemplo, en el 15 y en el 20 dan 12 puntos de habilidad, en el 25 dan 9 creo y en el 10 dan otros 13 puntos de habilidad o algo así, así que importante llegar a esos niveles. Luego, vamos a centrarnos en lo nuevo, vamos a centrarnos en lo que no estaba en otros FIFA, te lo voy a explicar rápidamente. Son las ventajas, podéis ver aquí diferentes ventajas, están un poco ordenadas, por así decirlo, ¿vale? Estas son más para dar pases, de hecho el nombre lo dice, racha de asistencias. Cada ventaja va a hacer una cosa diferente, lo elegiremos y las veremos más adelante cuando os muestre qué hacer con cada jugador, a quién ponerle las ventajas, porque por ejemplo, este de pase de precisión no solo vamos a poner a un central ni a un delantero, si es pase de precisión será para los mediocentros, que son los que más mueven el balón. Pero bueno, esto lo iremos viendo, como ya os digo, conforme vayamos haciendo tutoriales de cómo crear los mejores jugadores. Veis que me faltan algunas, como esta, que la veo súper importante, y alguna más, pero bueno, lo iremos diciendo, como ya os digo, lo iremos comentando conforme vayamos haciendo los jugadores. Están un poco más o menos ordenadas, porque veis que las últimas, por ejemplo, son todas ya de portero, todas estas son únicamente para portero, así que por favor, no os las pongáis si no vais a ser portero. Estas ya son un poco de defensa, robabalones, fuerza física, bastión final, y ya por aquí vienen las de delanteros, y por último, las de mediocentros, y ya está, bueno, mediocentros, pero que realmente, como os digo, le podéis poner cualquier ventaja a cualquier jugador, pero si a un delantero le ponéis robabalones, que aumenta en las entradas, pues vais a desprediciar un poco esa ventaja. O sea, como si algo le pongáis, otra como rematador al primer toque, o esta de tirador de lejos, ¿vale? Luego, otra cosa que han cambiado respecto a otros Fifas, como ya os he dicho, los puntos de habilidad. Este año son 100 puntos, no son 110, ¿vale? Por tanto, vamos a tener que cuadrar mucho más donde tenemos que poner los puntos. Va a ser mucho más importante ver qué atributos son más importantes y qué atributos no afectan tanto este año, porque como ya os digo, tenemos menos puntos, por tanto, los vamos a tener que optimizar mucho más. Como veis, esto sigue igual, o sea, metiamos un punto de fuerza y obviamente nos sube la fuerza. Esta resistencia, aunque voy a decir que resistencia para mí este año es mucho más importante que otros anteriores, pero veis que estos son los puntos de habilidad de siempre. Y este año, por ejemplo, han metido esto que veis aquí, reflejos. ¿Qué reflejos? La anticipación, que en años anteriores se subía según jugábamos partidos. ¿Os acordáis que no teníamos una casilla en específica que ponga, pues como este año, reflejos, que es lo mismo que anticipación para subir? La anticipación se subía según jugabas partidos. Tú podías haber pasado los 100 partidos anteriores de otros FIFA y tener los 110 puntos de habilidad, pero no tenías el personaje al máximo, porque aún podías subir a 99 de ritmo, aún podías subir a 90 de anticipación, esas cosas, ¿vale? Este año no, este año anticipación también va a ir por puntos de habilidad, por lo tanto, en cuanto lleguemos al nivel 25, ya no vamos a mejorar más las estadísticas del personaje. Como veis, aquí tenemos agresividad, que tampoco estaba el año pasado, por lo tanto, también le vamos a poder subir la agresividad a nuestro personaje y son baremos nuevos que han metido de forma para poder mejorarlos de forma mediante puntos, que antes únicamente salían jugando, ¿vale? Solo podían mejorarlos cuando además eran un montón de partidos. Luego, otra cosa nueva, muchos me estáis diciendo, oye, cabanas, ¿por qué aparecen puntos de habilidad morado? Si antes no aparecían, tanto la cabeza esta de toro como la bicicleta, ¿vale? Esto es una cosa nueva que ha aparecido este año, ¿vale? Que es básicamente arqueotipos. ¿Los arqueotipos qué son? Pues son una mezcla de, ¿veis? De la rama que estamos haciendo, en este caso sería resistencia, reflejos, salto, aquí aparecen estos arqueotipos. ¿Veis que lo que van a hacer va a ser bustearnos muchísimo más de lo que le hacen los puntos de habilidad en general? Porque, por ejemplo, aquí nos bustea resistencia 2, anticipación 4, aunque la anticipación 4 ahora que lo veis bastante, salto 3. Sin embargo, si nos metemos aquí al arqueotipo, nos va a bustear 8 en salto, 8 en resistencia y 4 en anticipación. Básicamente, lo que nos va a hacer es bustearnos mucho más esas habilidades que estamos consiguiendo en esa rama. ¿Veis? Lo mismo es con arqueotipo de bestia. En este caso sería fuerza, porque esta rama está más enfocada a fuerza. Sería también resistencia un poquito, aunque resistencia no, porque resistencia es por esto de aquí, o sea que resistencia en este caso no sería. Y agresividad, agresividad sí, ¿vale? Es importante tener los arqueotipos. Veis también que cuestan muchísimo más, porque nos costarían 10 puntos de habilidad este arqueotipo y este de aquí nos costaría otros 10 también. Van a costar siempre 10 los arqueotipos, pero sí que es verdad que en ocasiones van a merecer la pena y en ocasiones no. Así que tendremos que estar muy atentos también a ver qué arqueotipos debemos meter en nuestro personaje, combinarlo con las ventajas, porque como ya os digo, este año no se puede llegar a todo con los puntos, porque los arqueotipos son bastante caros. Así que unas cosas deberemos mejorarlas con ventajas y otras cosas mejorarlas con arqueotipos, ¿vale? Pues nada chicos, un placer para mí volver a poder hacer estos vídeos. Espero que confiéis en mí, espero volver a traeros pronto ya los mejores personajes del Club X Pro, con los puntos distribuidos, enseñando las ventajas, la altura, el peso y todo, como hacíamos antes. Así que espero veros en siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.